Con el director de exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, para hablar de esta próxima Expo Prado, en menos de un mes. Es así, ya como quien dice, esto es para nosotros el puntapié inicial. Después del lanzamiento ya realmente son días muy intensos, ya vemos acá en el predio mucha empresa trabajando, mucho movimiento, y bueno, está todo vendido muy bien, muchas empresas presentes, muy bien vendido en el sentido de que realmente vamos a estar apretados, porque hemos tenido una gran demanda por estar presentes. Mucha concentración de actividades, ha dado cuenta de que son dos días menos que lo que estábamos acostumbrados. Tal cual, eso es algo que obviamente los tiempos nos llevan a eso. Estuvimos en Palermo con el presidente de la sociedad argentina, y nos decía lo mismo, antes esto duraba 20 días y hoy duran 10, y hacemos las mismas cosas. Claramente tenemos un problema... De síntesis. Sí, bueno, y de físico nuestro, porque te muele las exposiciones, porque hay muchas actividades, es imposible estar en todas presentes, pero obviamente hay que hacer el esfuerzo. Hemos visto las actividades tradicionales, la de siempre, por supuesto lo central que es en la pista principal, las juras de las principales razas productivas, pero además mucha actividad relacionada con el atractivo para la gente común, para aquella que viene a visitar, pero a buscar diversión también. Sí, es una exposición agropecuaria, pero para todo público, con muchas actividades, mucha presencia de distintos tipos de productos. Realmente en el Prado se están haciendo muchísimos negocios, las empresas, digamos, por ejemplo la venta de ropa, la gastronomía, está trabajando muchísimo en el Prado. Y después, bueno, en la noche la juventud siempre tiene un espacio acá y es un punto alto en el año, en el calendario de actividades nocturnas. Marcaba como uno de los principales, no inconvenientes, pero sí problemas ya resueltos, el del agua, lo cual nos sigue preocupando a todos. Una perforación realizada por la Asociación Rural del Uruguay en este mismo predio, aprovechando la generación de agua subterránea. Sí, esa es la parte fácil. Después viene la parte de potabilizarla, de distribuirla, de almacenarla y realmente son cosas que uno cuando abre la canilla no evalúa todo lo que hay atrás de eso. Por suerte estamos en condiciones de llevarlo adelante, obviamente tiene un costo para nosotros, pero tenemos claro que no podemos competir con el agua de la ciudad. Al día de hoy, obviamente no está resuelta la emergencia hídrica y no sabemos cómo estaremos a esa altura. Por lo cual tomamos las medidas necesarias para dar tranquilidad a los expositores, a las empresas y a la población. Pese a la sequía que ha afectado al sector ganadero, de cualquier modo la presencia de ejemplares de todas las razas y todos los géneros van a estar presentes, de cualquier modo, con algunos ejemplares menos. La verdad que para lo que ha sido el año climático y comercial de la agropecuaria, un año muy difícil, la situación climática no se le puede poner más adjetivos, la parte comercial está muy difícil, le sumamos al tipo de cambio, realmente las cosas, hoy está el viento de la puerta, pero hay un negocio ganadero atrás, hay un negocio genético, comercial muy fuerte atrás que hace que las empresas deban estar presentes y así lo vemos. De todas maneras hay que estar muy agradecidos con ellos por el esfuerzo que hacen para llegar a la muestra de la mejor manera. ¿Mayor presencia de maquinaria en torno al ruedo? Se siguen, a pesar del poco espacio que tenemos para la demanda, corremos la parte cervecera, se va de donde estaba en el entorno de la maquinaria, se va a ir hacia donde estaban los lecheros el año pasado, gracias a que recuperamos el galpón 1, por lo cual vamos a tener algún cambio ahí. A propósito, recuperado con una carpa adentro para que estén allí los ejemplares lecheros. Es así, lecheros y carniceros, porque tenemos un espacio bastante más grande que lo que es la carpa que hacíamos, diría que el doble casi. Sí, es el primer paso para nosotros, el primordial. Obviamente la obra se va a terminar después de la muestra, es una obra grande que lleva, obviamente, el tiempo que lleva en estas cosas. Debemos contemplar todos los pedidos de patrimonio, eso siempre, ya ahora no nos atrasa más, pero en su momento, obviamente, después de tomar la decisión, lleva un trabajo importante. Como siempre, una intensa actividad a nivel de charlas y exposición. Y totalmente lleno, de hecho, vamos a agregar en la manguera de caballo, vamos a tener charlas ahí también, porque es el mismo efecto de los días de la muestra, se achican los días, se juntan actividades y realmente no nos dan los espacios. ¿Qué previsiones de clima tienen? Todavía no hay mucho. No tengo nada yo personalmente, espero que septiembre largue una primavera, como todos estamos esperando hace años que no se nos viene dando, desde el sector productivo, lo que nos toque acá, será lo que nos toque y con eso lidiaremos. Que llueva en el campo y que la expoprado se realice con absoluta normalidad. Bueno, nos estaremos viendo, como siempre, las órdenes. Subrayamos nosotros que también estarán las curas y otras actividades a través de Charrúa TV, seguramente el medio que más horas al día va a tener de esta expoprado, porque tendremos lo de la pista, pero también lo habitual que realizamos nosotros, además de los contenidos de Aero TV. Sí, sabemos que son un socio primordial para nosotros, siempre cerca de la agropecuaria, siempre cerca de la institución, por lo cual somos agradecidos a su trabajo. ¡Gracias!